Esto acaba de pasar en Canadá y en España, y podría ocurrir en todo el mundo. Hace unos momentos, el gobierno de Canadá ha dado un anuncio. A partir de ahora, queda completamente prohibido a los extranjeros comprar una casa si no tienen residencia permanente. Y es que el mensaje del gobierno es claro. Las casas de los canadienses son para los canadienses. De esta manera, están prohibiendo que inversionistas extranjeros compren las casas y en vez de habitarlas, las ocupen como mercancía. Simplemente para rentarlas, esto a un alto costo. Y es que en Canadá, como en todo el mundo, en las grandes ciudades, cada vez es más caro tener una casa, ya sea rentarla o comprarla. La razón de ello, porque actualmente las casas se están ocupando tal cual como mercancía, y no como un lugar para vivir y formar una familia. De esta manera, el gobierno de Canadá da la orden. Las casas son para las personas que quieran vivir en ellas, no para los inversionistas, y mucho menos los extranjeros. De esta manera, Canadá ha prohibido que los extranjeros inversionistas que quieren comprar una casa simplemente para rentarla o para venderla a un precio más alto, lo hagan. Y es que son claros. Las casas son para vivirlas, no para convertirlas en una mercancía. Y es que en los últimos años, plataformas como Airbnb han hecho que miles de personas en todo el planeta, sobre todo en las ciudades más turísticas o con más visitantes, tengan casas simplemente para rentar, lo cual ha aumentado el costo de la vivienda. Y es que los turistas pagan por vivir una semana o un par de días en una casa o un departamento, lo que antes costaba la renta de esa misma casa por todo un mes. Es así que cada vez es más difícil para la gente tener una casa en sus ciudades, y ya ni siquiera comprarla, sino simplemente rentarla. Pero eso es lo que ha pasado en Canadá, que es lo que ha pasado en España. Bueno, en España, exactamente en Barcelona, se ha dado la orden de prohibir completamente los supermercados fantasmas y las cocinas fantasmas, también llamadas dark kitchen. Sí, Barcelona acaba de prohibir los negocios de productos o comida, que se reparten a domicilio sin espacio físico para los clientes. De esta manera, tiene un plazo. O se convierten en supermercados o cocinas abiertas al público, o serán prohibidas y cerradas para siempre. ¿Pero por qué hacen esto? Bueno, porque se acusa que esas empresas van a terminar acabando con los supermercados y los restaurantes normales. Además, que es más difícil regularlos e inspeccionarlos. Pero Barcelona todavía fue mucho más allá, ya que a partir de ahora va a obligar a los bares y restaurantes, los cuales venden comida para llevar, a tener un espacio para los repartidores, para que puedan descansar mientras esperan e ir al baño. Ahora yo te pregunto, ¿tú qué piensas? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Quiero conocerla. ¡Alto! Antes de irme, te espero en mi canal Archivos Miedo. Mi canal de misterio y terror, Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.